Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo de hoy veremos cómo se formulan los peróxidos, los hiperóxidos y los sozónidos. Aunque el nombre puede resultar difícil, simplemente lo que debemos saber es qué significa cada uno de estos compuestos. A ver, en el caso de los peróxidos, el anión es un anión que está poliatómico, esto es común a los tres tipos de compuestos, está formado por un ion poliatómico, en este caso dos, dos átomos de oxígeno, donde el balance global de cargas, la carga de estos dos oxígenos es dos menos, en este caso, cuando tengamos un grupo O2 con carga dos menos, estaremos viendo compuestos que son peróxidos. Los hiperóxidos, o en algunos casos podéis encontrar superóxidos, también tenemos un anión poliatómico, también son dos átomos de oxígeno, pero, a diferencia de los peróxidos, la carga es solo menos único. Entonces, cuando tengamos este anión, estaremos hablando de hiperóxidos, o bien, en algunos casos, superóxidos, lo pongo aquí en pequeñito. Y finalmente, en el caso de los compuestos ozónidos, de los ozónidos, también tenemos un anión poliatómico, son tres átomos de oxígeno, donde la carga total de estos tres oxígenos es menos uno, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez tenemos definidos cuáles son los aniones que dan nombre a estos compuestos, la formulación es, como siempre, primero el catión y, a continuación, el anión. Por tanto, si tenemos, en un caso general, donde tengamos un catión sodio, donde su estado de oxidación es más uno, pues ponemos el sodio, a continuación ponemos el anión peróxido, no se puede simplificar, ¿vale? Este anión de aquí es menos dos, por tanto, eso significa que necesitamos dos cationes sodio, porque este es más uno, por tanto, necesitamos dos. Por tanto, ¿cuál sería la fórmula? Necesitamos dos de estos. La fórmula que deberíamos escribir es este compuesto de aquí. ¿Veis? Tal como os decía antes, sí que es verdad que tenemos dos subíndices iguales, pero dado que es un peróxido, no se puede simplificar, ¿eh? Debemos, ¿eh? Esto nos da idea de que es un peróxido. En el caso de los hiperóxidos, ¿eh? El procedimiento es exactamente igual. Tenemos nuestro catión sodio, que es el primero que escribimos. Muy bien, ¿eh? Perfecto. A continuación ponemos nuestro anión hiperóxido, es un anión O2, y ahora miramos cuáles son el aporte de cada una de las cargas. El catión sodio aporta una carga positiva, el anión hiperóxido aporta una negativa, y por tanto, ¿eh? La fórmula de este compuesto, de este hiperóxido de sodio sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente, si hacemos el compuesto correspondiente de sodio con el anión ozónido, pues sería lo mismo, ¿eh? Ponemos primero el catión, esto es común, el resto de compuestos, a continuación ponemos el anión, ¿eh? Es el anión global, no podemos separarlo, ¿eh? Entonces, el catión sodio nos aporta una carga positiva, el anión ozónido también, ¿eh? Bueno, más uno no, menos uno. Por tanto, ya está compensado, necesitamos un átomo catión sodio y un anión ozónido, de manera que el compuesto nos quedaría así. Bueno, chicos, espero que os haya quedado claro. Quizás lo más complicado es identificar cada uno de los aniones, pero una vez los tenemos identificados, su formulación es muy sencilla, ¿eh? Simplemente tenemos que mirar cuántos aniones necesitamos. Bueno, espero que os haya quedado claro, ¿eh? Ya sabéis que tenéis los ejercicios en la página web unprofesor.com y nos vemos pronto. Gracias.